Vamos. Ya, listo, vamos. Entonces, ahora sí, a ver, ¿quién me hace acuerdo de lo que vimos la clase anterior? Las plantas sin semillas. Vamos, ¿qué deseamos de las plantas sin semillas? ¿Qué deseamos de las plantas sin semillas? No tenían tallos, hojas, flores, frutos, flores y frutos, ¿qué más? ¿Qué más? Profe, tenemos que copiar eso. Vamos paso a paso, Leonel, por favor, ¿ya? ¿Sí? Eso hay que copiar, profe. A ver, vamos paso a paso, estamos haciendo un recordatorio de la clase anterior para de ahí partir, ¿no es cierto? Profe. Mande. Nos va a revisar el deber que nos mandó. Eso ya revisé en el hidrofite. Sí, ya paso revisando. A ver, vamos. Ustedes ya me dijeron las características principales de las plantas briofitas y eridofitas, que son las plantas que no tienen semilla, ¿no es cierto? En la gráfica usted tiene un ejemplo de qué? ¿Qué plantita es? ¿Qué plantita es? Un helecho. Un helecho, muy bien. Musgos. Este es un... Elecho. Elecho. Muy bien, helechos. ¿Cómo sabe... ¿Cómo está Fernanda? Buenos días. ¿Cómo sabe usted que esta es una... ¿Cómo es? Un helecho. ¿Por qué tiene forma de hecho? ¿Por qué tiene forma de hecho? Porque tiene forma... Mire, solo con ver que tienen raíces y tallos verdaderos, yo ya sé que es un helecho. Y mire las formas que tienen los frondes o hojas. ¿Qué son, frondes o hojas? Hoja. Hoja. No. No. ¡Frontes! Son frondes. ¡Frontes! ¡Frontes! Recuerde que en los musgos... Mire, en los helechos no se llaman hojas, sino... Frondes. Frondes. Muy bien. Entonces, tras de los frondes tenemos que... Esporas. 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 Es una bolsita que se llama esporangio en donde van a estar las esporas. Sí, se puede repetir a la clase recién vino. Sí, todavía estamos haciendo un recuento de lo que vimos en la clase anterior, ¿no es cierto? ¿Qué estábamos viendo sobre la estructura de las plantas sin semillas, ¿no es cierto? Es decir, de los musgos y de los helechos, ¿no es cierto? Vamos. Habíamos visto con ustedes la raíz, ¿no es cierto? Sí. Sí. Y habíamos puesto al ladito, ¿qué dice? ¿Dónde está? Captan agua y sales minerales. Profe. Mande. Mil disculpas que me interrumpa. ¿Qué están haciendo? Es que yo no tenía internet y no pude ingresar rápido. Ahorita estamos todavía haciendo un recuento de la clase anterior. Profe. Mande. Eso no está hecho todavía. Ya, por eso digo, permítame un segundito y le explico a Fernanda. Estábamos haciendo un recuento de lo que vimos en la clase anterior para de ahí partir la clase de hoy para que no se me pierda, ¿ya? Estábamos viendo sobre la estructura de las plantas sin semilla. ¿Cuáles son esas plantas sin semilla? Las briofitas y las péridofitas, ¿no es cierto? Vamos, nos vamos a centrar en lo que son las raíces, en lo que es el tallo y en lo que son las hojas. Obviamente, las briofitas tienen raíces, tienen un tallo y tienen hojas. En cambio, las briofitas no tienen ni raíces, ni tallos, ni hojas. Pero usted se dirá, y entonces si no tienen raíz, no tienen tallo, no tienen hojas, entonces ¿cómo, por qué la consideramos planta? ¿Por qué la consideramos planta? Porque es un organismo fotosintético, es decir, que realiza fotosíntesis. Pero, como ellos, este tipo de plantas tienen otro tipo de reproducción, en el caso de los musgos, estas raíces los llamamos rizoides, que es lo mismo como que si fuera una raíz verdadera, pero en realidad no lo es, es una raíz. Si usted ha despegado un musgo de la pared, de algún tallo, va a ver que tiene ahí como tipos de raíces que le ayudan a sostenerse y captar los nutrientes de esa zona. Son diminutos esas raíces. Muy bien, muy bien, vamos. Los helechos ya tienen un tallo, pero en cambio los musgos no tienen un tallo. Es por eso que este tallo, como usted ve aquí en la imagen, es muy reducido, es decir, es demasiado pequeñito, como usted ve aquí en el dibujo. Y estas hojas, en el caso de los helechos, se llaman frondes. Algunos carecen de hojas, como por ejemplo los musgos, que no tienen hojas. ¿Ya? Entonces vamos, voy a poner estructura y clasificación de las plantas sin semillas. ¿Ya? Y voy a poner raíces o rizoides. Que yo a esta partecita de los musgos o de los helechos, yo puedo llamarle como raíces o rizoides. Puedo ponerle cualquiera de esos dos nombres, o raíz o rizoides. Dígame, Giovanna. ¿Hay que dibujar también el dibujo que está ahí de la planta? No, mi corazón, porque ya hicimos un dibujo anterior, ¿no es cierto? No, yo tengo una pregunta. Pregunte. Profe, en el deber del viernes que usted mandó a hacer en el texto, ya hicimos, pero en el dibujo que ahí salen otras preguntas. Yo le mandé, el día viernes yo le cargué un trabajo, pero no era para que usted haga en el fin de semana. Ahí decía, trabajo texto. ¿Qué quería decir con eso? Yo le expliqué a usted que yo le iba a mandar un trabajo para que usted en la hora de texto no esté perdido. Y tenga usted que hacer, que trabajar en la hora de texto. Le mandé dos actividades. ¿Por qué dos? Porque son dos horas de clase que usted trabaja con su texto. ¿Sí? Ese deber, como decía en la plataforma, recojo el día viernes, es decir, los dos trabajos que usted hizo en la hora de texto. ¿Sí? Entonces, voy a suponer que la próxima hora usted tiene conmigo. Entonces, yo ahorita yo no le voy a dar lo que vamos a hacer en la hora de texto. Usted ya tiene lo que va a realizar en su hora de texto. ¿Sí? ¿Estamos claros? Pero le ponemos, ah, o sea, este deber le ponemos en la fecha del viernes. Vamos a suponer que yo mañana tengo texto a la primera hora, ¿no es cierto? Entonces, la primera actividad que yo tengo del trabajo de texto va a ir con la fecha de mañana, porque la fecha de mañana yo voy a trabajar en la hora de texto esa actividad. Sí, y la otra hora de texto tengo el jueves, entonces pondré la fecha del jueves y lo realizaré después de cómo estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, este deber es para el viernes. Sí, porque ahí yo no, ¿cómo es? No le especificé qué día, o con usted creo que sí especificé el día de trabajo en texto. Entonces, usted completa ya. El otro día era del otro viernes. Ajá, así es. Ahora sí ya me ubiqué bien. Eso, ya, muy bien. Entonces, vamos. Ponemos raíces o rizoides. Ya, voy a poner, captan agua y sales minerales. Como usted puede ver aquí en la imagen. ¿Copiamos eso sí o no? Estamos copiando esto, solo lo que está escrito. El dibujo usted ya tiene. Yo sí lo le puse para explicar. No sé, me indica si está bien de tamaño o quiere que le haga un poco más grande. Lo sé, ponemos la fecha de hoy. Bueno, sí, póngale, para no olvidarnos qué hicimos el día de hoy. Ya, vamos. Entonces, ¿qué pasa, Leonel? Aún no ponemos la fecha. No, por eso, todavía no voy a quitar la lámina. Ya, entonces, listo. Cuando hablemos de estructura, estamos hablando de las raíces, del tallo y de las hojas. Pero recuerde que en los helechos no tenemos tallos verdaderos, ni tampoco hojas verdaderas. ¿Sí? ¿Puede ser el dibujo más grande? No, el dibujo no tiene que hacer, porque usted ya tiene un dibujo anterior a este. Solo vamos a hacer, yo le puse para poderle explicar nada más. ¿Sí? ¿Ya? ¿Puedo bajarle un poco más? Listo. Recuerde. Yo ya terminé de copiar todo eso. Ah, ya, listo. Vamos. Recuerde, a los helechos y a los musgos tienen raíces horribles. No ponemos solo, captan agua y sales minerales, nada más. Sí, nada más. Eso, muy bien. Vamos, veo que está... Solo copiamos captan agua y sales minerales, solo eso. Solo eso. Yo el otro le puse para... Profe, yo ya copié las dos. Yo ya copié finalmente. Está listo, no hay problema. Profe, ¿qué pasa si... Profe, me pasa nada si puse tallo de tamaño muy reducido, hojas de algunas que carecen de hojas? No, hasta ahí nomás copiamos. Ya eso le puse como información general. Copiamos hasta ahí, hasta acá. Hasta donde dice... Vamos, hasta donde dice... A mí me puede enviar lo del día viernes o lo que mandó ayer. Ya envió. En la página. ¿Mande? ¿Me puede mandar lo que vamos a hacer el día viernes en hora de texto? Es que se me borró de la página de Inducar. ¿No? ¿No? Sí, ¿no? Fernanda. ¿Sí o no? Para poderle volver a enviar. Medina, profe. Génesis y Medina. A Génesis, ya listo, Génesis. Ya le anoto que... Ay, ¿cómo se borra ese trabajo de la página? No se supone que eso no... La tarea se haya cancelado. Ya, listo. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? No. Ya, entonces recuerda. Sí, pero va a recordar que los musgos tienen raíces o rizoides, tallos y hojas, pero esas hojas no son verdaderas. ¿Cómo se llamaban las hojas en los helechos? Fondes. 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 Muy bien. Fondes. Fondes. Entonces cuando yo le diga, le ponga un dibujo de un helecho, le digo, pinte los frondes. ¿Qué va a pintar? Las hojas, pero se llama fondes. Eso, muy bien. Muy bien. Vamos, dice que el tallo es muy reducido. ¿Por qué? Es demasiado pequeñito, como usted puede ver. Y si ha visto los helechos, va a ver que el tallo casi ni se nota, ¿no? Vamos, hasta ahí estamos. Leilani, déjeme ver su trabajo, por favor. No, 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 no. Dejan ver la pantalla. Leilani, si me deja ver su trabajo, por favor. Profe, ¿puedes subir un poquito, por favor? Solo para tomar una captura de pantalla. Estoy copiando. Trabajará conmigo, Julián, por favor. Leilani, si me deja ver su trabajo, por favor. Ya, profe. Bye. Ya. Irá trabajando conmigo, ¿no? Verá que yo aquí voy viendo quién está conmigo y quién no está conmigo, ¿no? Listo, hasta ahí, ¿tiene alguna aclaración? No. Listo. Entonces, podemos avanzar, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Pulgar virtual arriba para ver si podemos seguir o no. Pulgar virtual. Vamos. Listo. Muy bien. Solo una, una, un pulgar virtual, dos, tres, cuatro. Muy bien. Entonces, le pregunto a Alejandro, ¿dónde voy a encontrar plantas sin semillas? Y Alejandro me dice. Active su micrófono, Alejo. A ver, vamos, Efraín, ¿dónde voy a encontrar plantas sin semillas? En lugares húmedos. En lugares húmedos. Esa es toda la respuesta. Que si yo quiero conseguir musgos, hepáticas, helechos, licoponios, ¿qué más? ¿Cuáles me faltan? Equicetos, santoceros, voy a encontrarlos en dónde. ¿Cuáles me faltan? En lugares húmedos. En lugares húmedos. Muy bien. Henry, ¿estamos? ¿Sí? Ya, entonces podemos avanzar, ¿no? Sí. Listo, vamos. Entonces, ahora sí vamos a ver cada uno de estos grupos. Vamos a ver primero las plantas briofitas. Ya, vamos. Dice, mande, mande. Pero ahí faltaba, yo estaba copiando algo de las hojas, profe. Listo, ahí. Ya. Profe, de tallo y hojas también se copian, ¿no? Sí, tallo y hojas también. Ya puedes seguir bajando, profe. Vaya, muchas gracias, muy amable. Ya. Entonces, vamos. Si le digo, vamos a hablar de las plantas briofitas, ¿de quiénes vamos a hablar? ¿De qué ejemplos de plantas? Tereidopita. 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 Elechos. Elechos. No, elechos. Recuerda que es una tereidopita. Briofitas, ¿cuál? Tereidopita. Tereidopita. Musgos. 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 Hepáticas. Tereidopita. Tereidopita. Vamos, ¿ya? Vamos. Cuando hablamos de briofitas, vamos a hablar de quiénes. De los musgos, de las hepáticas y de los antoceros. ¿Sí? Recuerde. Cuando hablamos de briofitas, vamos a hablar de quién. Musgos. Hepáticas. Antoceros. Antoceros. Entonces, no se olvide. Si usted me dice que dentro de las briofitas están los elechos, ¿sí o no? No. 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 Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos con las plantas briofitas. Y le digo, dibuje plantas briofitas. ¿Qué puede dibujar? Musgos. Musgos. Hepáticas. Hepáticas. Antoceros. Antoceros. Cualquiera de esas tres plantas que puedo dibujar. Voy a poner con el color rojo, así como está aquí, plantas briofitas. Ya, vamos. Plantas briofitas. Indícame su trabajo, Henry, por favor. Café, también copioma es lo que dice, se caracterizan, ¿por qué? No. No, no. Solo plantas briofitas con el color rojo, como está bien. Ya, Henry. Concéntrese, por favor. Ya. Muy bien. Vamos. Plantas briofitas. Voy a poner la primera, así, una viñetita y voy a poner, no tienen vasos conductores, ni flores, ni frutos. Entonces, cuando le diga, ¿qué tienen los musgos, los antoceros y las hepáticas? Usted me va a decir, ¿qué? ¿Qué no tienen? Ni flores, no tienen vasos conductores, ni flores, ni frutos. Muy bien, Génesis. Muy bien, le pongo su punto en actuación. Soy yo el piñeiro. Ah, se va a decir, ¿cómo es Fernanda? Listo. Gracias. Ya. Vamos. Entonces, ¿qué? No se va a olvidar, ¿cómo va a reconocer una briopita? Porque no tienen ni flores, ni frutas, ni frutas, ni frutas, ni hojas. Muy bien, muy bien, vamos. Va a copiar el que dice, se reproducen por esporas. ¿Por qué no le hago copiar el segundo? A ver, ¿quién me dice? Para ponerle un punto en su actuación el día de hoy. A ver, vamos. Sí, ya tengo que copiar todo. Porque eso ya nos dijo. Ah, ya, porque esto usted ya tiene, claro, copiamos creo que dos veces. ¿Hará falta una vez más? No. No, no sé, ya vimos, soy Camilo. Muy bien. Muy bien. Soy Camilo. Camilo, ¿qué? Camilo. Aguate. Aguate, listo, Camilo. Gracias. No, no copiamos la segunda, no siempre. No copiamos la segunda porque usted ya tiene claro que los musgos. No, la primera. Usted ya sabe que los musgos, las hepáticas y los santoceros, ¿en dónde va a encontrarlos? En lugares húmedos. En lugares húmedos. En lugares húmedos, muy bien, vamos. O acuáticos. Voy a copiar la primera, voy a copiar la tercera. Voy a copiar la, una, dos, tres, cuatro y la quinta. Las tres, nada más. La primera, la tercera y la quinta. Ya, copio la primera, la tercera y la quinta. La quinta es cuando dice pueden vivir en otros, en troncos, rocas, muros y tejados. Sí, ese mismo. Y la puerta es, se reproducen por esporas. La número dos, sí. Y la número uno no tienen vasos conductores, ni flores, ni frutos. Las tres viñetitas voy a copiar, las otras yo le puse de información porque usted ya sabe, ¿no es cierto? Aquí, a ver, vamos, primero con esto que se reproducen por esporas. Ya, ya le doy tiempo para que copie. Vamos, acá. Mira, mire, en el caso de los musgos, ¿no? Diré de los helechos, ¿ya? Igualmente los musgos tienen que... ¿Usted puede bajar un... abajo, por favor? Sí, ya le doy tiempo. Ya le doy, ¿cómo es? Ya le bajo, ¿sí? Solo quiero explicarle esto de las esporas y ya le bajo para que usted pueda copiar, ¿sí? Ya, listo. Entonces, vamos. Los musgos también tienen un... por llamarlo así, una cápsula, una bolsita, en donde van a estar, ¿qué? Las esporas. Esporas. Las esporas. Si usted tiene un helecho en su casa, coja una lupita y le va a ver atrás de los frondes. ¿Dónde es la parte de atrás? ¿Dónde no recibe luz solar? Ahí va a encontrar un tipo como pepitas, como granitos, en los helechos. Como manís. Más o menos así, pero casi no se los ve a simple vista. Ya, por eso usted va a usar una lupa para poderlos ver. Y ahí dentro de esa bolsita usted va a encontrar las esporas. ¿Qué son las esporas? En pocas palabras, es las semillitas con las que se van a crecer nuevos musgos. ¿Sí? Eso va a estar ahí. Ahí va a estar encerradas las esporas. Una vez que ya están maduras, va a abrirse la cajita, va a abrirse la bolsita y va a dejar caer las esporas. Y una vez que hayan caído en suelo, si el ambiente, si el lugar es el adecuado, la plantita va a crecer. Caso contrario, la plantita no. Profesor, perdón que le interrumpa. Ya terminé de copiar. Sí, listo. ¿Y eso va a ser un experimento o eso puede ser un experimento de los muros? Ya terminé de hacer caer viñeiros. Ya, espéreme ahí un ratito, por favor. Profesor, son tres preguntas, ¿no es cierto? Son tres viñetas, Juliana, tres viñetas. Gracias, profe. ¿Pueden vivir en rocas, rocas, muros y tejados? Sí, ¿dónde haya qué? ¿Dónde haya qué? ¿Humedad? Profe, la última, la que hice su toca, ¿pueden llevar nervios conductores? No, ese no. No, ese le puse como información nada más. Ya terminé, sí. Yo acabé y acabé y ya en la mosquera. Ya, yo me había un momento. Yo pensé que ya terminé. Yo ayer con mi papá me fui a, fuimos caminando hasta el monte y me encontré esto, estas piñas. A ver, déjeme ver dónde está. A ver, mire, ahí está Catrin. Mire. ¿Sí ve? Se parecen a las, ah, se parecen a las de, ¿cómo es? Las del ciprés cuando están recién. A las piñas. Ajá. Profe, ya tengo unas grandes, pero arriba. Los moscos arriba en mi terraza, porque llovía mucho. Profe, ya dejó de compartir pantalla. Mande, ¿usted quiere compartir pantalla? No, sí, diga si usted ya dejó de compartir pantalla porque a mí ya no me sale. Sí, ya dejó de compartir. Hasta ahí estamos todos, ¿verdad? Ajá. Mira, Lista, entonces vamos. Mande. Por favor, solo tres palabras. ¿Cuál es la que le faltó? La última. La última. Ayúdenle, ayúdenle, Matías, ¿qué decía la última? Por favor. Pueden vivir en troncos, rocas, muros y tejados. ¿Cómo copiamos, profe, lo que está, los muros? Espéreme, chicos. ¿Cómo es? Tranquilitos, ya vamos. Poco a poco, ¿sí? Sí, ya terminó, esperemos un momentito, ¿ya? Eso tenemos que copiar. Que se espere un momentito, por favor. Ya, vamos. Gracias, Matías. Ya, listo. Muchas gracias, Matías. Otra hoja, eso. Que se espere un momentito. Primero le explico y luego le indico qué vamos a hacer, ¿ya? ¿Sí? ¿Me escuchó o no? Levánteme la manita virtual a ver si me escuchó o no. Bueno, primero le explico y luego sí le indico qué vamos a hacer, ¿ya? Muy bien. Eso. Veo que la mayoría sí me ha escuchado. A ver, vamos. Estábamos viendo las plantas briofitas. Pregunta. ¿Los musgos forman parte de las plantas briofitas? Sí. Sí. ¿Qué tienen las plantas briofitas? No tienen flores. No tienen flores. No tienen flores, ni frutos, ni raíces, ni semillas. Muy bien. ¿Qué hacen mis musgos? Estas dos fotografías, estos dos musgos, ¿sobre qué están? Sobre rocas. Puede ser rocas y el que está aquí en el inicio puede ser que está sobre un árbol, ¿no es cierto? Ajá. ¿Por qué cree usted que se cae los musgos? ¿Por qué cree usted que crecen ahí los musgos? Porque está húmedo. Porque está húmedo. Para ponerle su punto, ¿quién fue? Matías. Matías. Muy bien. Listo. Ya tiene su punto, tal vez en la prueba le haga falta o alguna cosa. Listo. Entonces, si yo encuentro musgos, helechos, hepáticas, antuceros, es porque ese lugar tiene qué? Humedad. Ese lugar está húmedo, es decir, que tiene agua, ¿no es cierto? Parece que estas plantas de aquí, las de arriba, parece que sí las visten en algún lado. Sí, esta, ¿cómo es? ¿Cuántas especies de plantas sin semilla teníamos? Tres mil. Trescientos mil. Trescientos mil. Tres mil, profe. Entonces, de aquí solo... Trescientos mil. Trescientos mil. Muy bien. Aquí ustedes se encuentran los de la cantidad que hay de plantas sin semilla, ¿no es cierto? Una más linda que otra, inclusive, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, voy a poner, así como está, como título, voy a poner musgos. ¿Por qué después de briofitas voy a poner musgos? Porque son plantas. Porque los mucos forman parte de las briofitas. Vamos, muy bien, ¿quién fue? Juan José López. Juan él. Juan José. ¿Quién más? López. ¿Cuál era la respuesta a la que yo dijo el Juan José? Sí, estamos bien. Las dos respuestas fue bien, pero cada uno con sus palabras. Leonel también estuvo bien su respuesta, pero cada quien con sus palabras, ¿no? Ya. Entonces, ¿por qué ponemos primero briofitas y luego musgos? Porque los musgos forman parte de las plantas briofitas. Copiamos eso, profe. Muy bien, ahora sí, voy a copiar, voy a copiar el primero, el que dice, los musgos son indicadores de contaminación, solo pueden crecer en ambientes limpios. ¿Qué me quiere decir con esto? Que si no hay musgos, ese lugar está, ¿qué? Contaminado. Contaminado. Muy bien. Entonces, si nosotros encontramos, digamos, sobre un arbolito algún musgo, es porque es un ambiente... Limpio. Muy bien. Ya, vamos. Voy a copiar el segundo hasta donde dice hábitats. Profe, ¿copiamos también el primero? Sí, el primero copio todo. Profe, ¿qué está diciendo de decirles que si es que en una casa no hay musgos, está contaminada la casa? No, porque recuerde que los musgos, ¿en dónde viven? En lugares húmedos. En lugares húmedos. En los árboles. En lugares húmedos. Recuerde que la lámina anterior decía que vivían en dónde los... En paredes, en paredes, en techos, en... ¿Quién fue él? Yo, David Cisneros. David Cisneros. Listo, muy bien, vamos. Entonces, mire, que si yo en el tejado está húmedo y está limpio, voy a tener ahí musgos. Pero si ese ambiente está sucio, está contaminado, ¿habrá musgos? No, no. No, no. No. Así, así es como musgos. Ajá. Entonces, mire, los musgos deben crecer en lugares. ¿Cómo todo eso? Lugares húmedos. No, la primera y la segunda solo hasta hábitats. Lo demás yo le puse como información para explicarle, nada más. Solo hasta hábitats. Solo hasta hábitats, nada más. ¿Qué quiere decir hábitats? Hábitats es... ¿Dónde viven? ¿Dónde viven? Es un hábitat, es un ambiente, es un ambiente, es un ambiente. Bien, pues. Es un ambiente. Yo, yo, David Cisneros. Es un hábitat. Es un hábitat donde viven seres vivos. Seres vivos. Muy bien, a ver. Es un ambiente, es un tipo de ambiente, es un tipo de ambiente, un hábitat es un tipo de ambiente. Es un tipo de ambiente, muy bien. Cuando viven. David Cisneros, David Cisneros, David Cisneros. David Cisneros. Está a su segundo punto, vamos, ¿quién más? Un ambiente. Es un ambiente natural. Y un ambiente limpio, que no esté ni basura. Listo, Juliana. ¿Dónde está Juliana? Cuando vivan animales. Cuando se adaptan en la vida. Un ambiente. Cuando vivan animales y personas. Cuando ellos viven. Entonces, ese lugar, el espacio donde viven esos seres vivos. Sí, como en los bosques. En los bosques. Recuerde que los bosques van a crecer. Van a crecer en ambientes limpios. Que si ese ambiente está contaminado, no van a haber musgos. Ya, vamos. Dice que los bosques. Como en los bosques, sí hay mucha humedad. Pero es que ahí el bosque es un ambiente húmedo. Y es además un ambiente limpio, donde el ser humano no ha intervenido. Y la contaminación, entonces, ya está lejos de llegar. No sé, tengo una pregunta. A ver, pregunte. No entiendo cómo los musgos pueden evitar que algo se vuelva desierto. O sea, algo se vuelva desértico. Es que los musgos, primeramente los musgos no van a encontrar ustedes desiertos. ¿Por qué? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque no hay humedad. Porque no hay humedad. Porque no viven en lugares húmedos. Porque viven en lugares húmedos. ¿Y en el desierto hay lugares húmedos? Húmedos. No hay lugares húmedos. No vamos a decir que no hay lugares húmedos. No. Porque es solo arena. No hay para reproducirse porque está muy seco. Eso. ¿En el desierto hay lugares húmedos? Sí. Pero hay musgos. ¿Por qué? Por las altas y bajas temperaturas. Altas temperaturas en el día y bajas temperaturas en la noche. No, no. Es imposible que haya musgos en los desiertos. ¿Ya? Vamos. No, le pregunté. ¿Por qué dice que un musgo puede evitar que algo se convierta en desierto? Porque los musgos ayudan a, ¿cómo se dice? A que la planta, vamos a suponer que este musgo está sobre un árbol, ¿ya? Para que usted me entienda. Vamos a suponer que este está en un árbol. Entonces, los dos se benefician, tanto el musgo como el árbol. Entonces, si los dos se benefician, obviamente va a seguir creciendo el musgo, ¿no es cierto? Pero si uno se perjudica y el otro se beneficia, entonces el uno se muere y el otro sigue viviendo, ¿o no? No. Porque ya no va a tener los nutrientes que el musgo necesita. Recuerde que el musgo no tiene raíces. Entonces, ese tipo de raíces funcionan como que si fueran unas raíces para sujetarse y para absorber los nutrientes. ¿Sí? Entonces, si yo este musgo... Mande. Profesor. Profesor que mandé en el árbol. Es que acá en mi casa, estoy donde mis abuelitos y viven en el campo. Y en el campo hay altísimos musgos. Porque hay lugares, ¿qué? Que están limpios. Que están limpios y además hay, ¿qué? Humedad. Humedad, no se olvide, no se olvide de eso, de humedad. Por eso decíamos que los musgos no los encontramos en cualquier lugar. Porque no todos los lugares... Son húmedos. Son húmedos, muy bien. ¿Hay un musgo? Mande. ¿Traigo un musgo? Para la próxima clase nos trae Luis, porque ya estamos para terminar, ¿ya? Sí. Ya, muy bien, vamos. Dice que los musgos son plantas pequeñas. Todos hemos visto un musgo, ¿no es cierto? Dice que la mayoría de ellos alcanza 0.4 y 4 pulgadas. Imagínense... ¡Copiamos eso! Solo copiamos hasta hábitat, nada más. Ya, listo. Entonces, imagínense lo pequeñito que es los musgos. Dice que los musgos no tienen tejidos vasculares. ¿Qué son tejidos vasculares? Los tejidos vasculares es el xylema y el phloema, que son los que transportan la savia bruta y la savia elaborada hacia el resto de la planta. Pero en el caso de los musgos no hay ni xylema ni phloema porque no hay un tallo. Entonces, el musgo, mientras más raícitas tenga, mayor será la absorción de agua que será utilizado para la misma planta. Sí, mande. ¡Ay! ¡No!